¡Veamos qué máquina expendedora es la mejor! ¡Veamos cuál máquina expendedora! Si la de comida caliente o la de comida fría atraerá a más gente. ¡Oh! ¡Los dos primeros invitados ya eligieron la comida fría de Lucy! ¡Vaya! ¡Qué idea se le ocurrió a Wolfo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lucy también tiene una manera de hacer! ¡Wolfo tampoco se queda atrás! ¡Au! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias!